¡Hola amigos! ¿Cómo están mis estimados cibernautas? Quiero enseñarles el día de hoy cómo hacer sus primeros ingresos residuales en el internet con menos de 100 dólares de inversión, que es increíble, de verdad, muy increíble. Y para los que quieren aplicar la información, quédense hasta el final, porque si te quedas yo te voy a regalar algo que te puede ayudar a implementar esto mucho más rápido. Eso es todo, nos vemos. Residuales, completamente residuales. Pero ¿cómo hago esto si es que nunca he escrito un libro antes? No te preocupes, no necesitas tener nada de talento de escribir para hacer este negocio. Y te lo voy a mostrar. Listo, entonces, esta es la página Amazon, kdp.amazon.com. Aquí se puede crear tu cuenta y puedes empezar. Y como te das cuenta de qué debe tratar tu libro, o de qué vamos a mandarlo, o sea, de qué va a ser el tema del libro que vamos a crear, simplemente vas a Amazon.com, entras al Kindle Store, y entras a cualquier tema que sea ahorita muy popular. Y de hecho voy a hacer esto en la tienda en España, porque creo que hace más sentido hacerlo esto en España. Puedes hacerlo en Estados Unidos, tu búsqueda de mercado, pero yo lo voy a hacer en España. Entonces, aquí está, colocas acá tienda Kindle, y pones un tema que esté conocido, que sea conocido, que a la gente le interese. En este caso voy a poner Bitcoin, porque yo estuve viendo esto en la mañana y me fascinó bastante. Y vas a ver varios libros colocando la palabra clave Bitcoin. Entonces, quiero que veas los libros que tenemos aquí. Primero tenemos Mastering Bitcoin, Blockchain, Internet de Dinero, y después encontramos un libro que no parece ser tan profesional, entre comillas, o tan bien diseñado, que es Bitcoin, la moneda del futuro. Y le voy a dar click a este, porque yo creo que alguien ha autopublicado este libro. Secretos para ganar en Bitcoin 2018. Estoy casi seguro que alguien ha autopublicado ese libro también. Bien, este libro fue definitivamente autopublicado. Y vamos a abrir todos estos libros para darnos un poco de cuenta cuánto dinero producen. Tu libro se va a vender en dos formatos, en versión Kindle e en versión tapa blanda. Este libro yo ya he revisado y en promedio genera más o menos 120 euros a 160 euros al mes. Viendo, tú te das cuenta de esto, viendo las clasificaciones más vendidas de Amazon en la tienda Kindle y también en la versión tapa blanda, que te da, o sea, 140 mil en tapa blanda. Yo me imagino que significa que vende una a dos, una copia cada día o cada máximo dos días. A 11 euros me imagino que producirá entre 100 a 150 euros al mes este libro de ingresos residual. Y ha estado en el mercado desde abril 2013, o sea, tiene mucho tiempo en el mercado y aún así sigue produciendo dinero mes tras mes tras mes. Veamos otro libro como secretos de ganar para ganar en Bitcoin en el 2018. Este libro de acá es un éxito total porque yo sé que definitivamente fue hecho, o sea, fue autopublicado por alguien como nosotros, alguien común y silvestre. Tú te das cuenta porque si tú ves en editor sale CreateSpace, que es la plataforma que Amazon usa para que tú puedas autopublicar libros de tapa blanda. Yo creo que vende una copia diaria, 98 mil en libros es básicamente una copia diaria. Y una copia diaria a 19 euros significa que él vende en promedio, cada venta le está produciendo 10 euros de margen para sus bolsillos, para el señor Federico Bustos, que posiblemente ni siquiera sea su nombre real. 10 euros diarios y en la versión Kindle a 5 euros por cada venta. Estoy seguro que vende también mínimo una copia al día. Entonces, en verdad, esto está produciendo entre 12 a 15 dólares diarios al escritor por 30, son más de 400 euros por un libro que fue publicado no sé hace cuánto tiempo, pero que sigue produciendo dinero mes tras mes, sigue produciendo esa cantidad que les digo. Y también este libro automáticamente te das cuenta que fue autopublicado. La portada es una tontería, las letras son feas, la imagen creo que aún tiene las rayitas de una foto stock que no ha sido comprada pero que ha sido simplemente sacada del internet. Y bueno, aún así sigue vendiendo. Si tú ves en la versión tapa blanda, el ranking que tiene es 330 mil y algo. Significa que vende una copia cada 3, 4, 5 días, me imagino. Aún así vende y en la versión Kindle a 99 centimos de euro. Vende más de una copia diaria. O sea, este libro está vendiendo a pesar de que es una tontería, estoy seguro. Y hasta la descripción también estoy seguro que podríamos escribir algo mejor, ¿no? Entonces, ya vimos libros que generan dinero en el internet. Ahora quiero mostrarles cómo podemos hacer que otras personas nos escriban estos libros. ¿Dónde encontramos el escritor? Ahorita se los voy a mostrar. Bueno amigos, entonces continuamos con la explicación acá. La pregunta ahora es, ¿dónde encontramos un escritor? Y lo que vamos a hacer es buscar freelancers. Y freelancers son personas que trabajan en el internet haciendo proyectos, trabajos, normalmente de corto plazo. Y son muy affordable. O sea, no cuesta mucho dinero contratarlos. Y puedes encontrar una variedad tremenda en el internet. Hay páginas para encontrar freelancers como, por ejemplo, Upwork.com, que es la más conocida. También puedes ir a Fyre. Y de hecho, yo estuve haciendo un libro con una conocida, una amiga, en Fyre.com. Y un freelancer, ¿cómo se puede decir freelancer en español? Bueno, si saben cómo decirlo, por favor escribanlo en los comentarios. Se puede también encontrar freelancers acá, que te lo escriban, por un precio muy barato. En este caso, invertimos 120 dólares, si no me equivoco, por un libro de 15.000 palabras. Pero se puede hacer de una forma mucho más barata, yendo a la siguiente página. Entras a Google.com. Y este es un descubrimiento reciente. Yo no sabía que esto existía, de hecho. Y es increíble. Vas a Workana. Y en Workana, le das clic a la página, entras, y tú puedes buscar literalmente trabajadores de toda Latinoamérica. O sea, freelancers de toda Latinoamérica, en cualquiera de estos temas. Por ejemplo, renovación web, programación móvil, me imagino que de apps, marketing y ventas, redactores y traductores. Y si tú sabes, ahorita en el mundo, en Venezuela, hay muchas personas que viven en Venezuela y que han optado por un trabajo en el internet. Y vas a encontrar muchos freelancers en Venezuela aquí también, en esta página. Obviamente, por el tipo de cambio que estamos hablando, tu dinero aquí puede llegar mucho más lejos. Ya que en Venezuela, un dólar es más dinero que un dólar sería, por ejemplo, en mi país de origen, que es Perú. O un dólar en España, ¿no? Si contratas un español para que te escriba tu material, tal vez la calidad sea un poco mejor. Tal vez, no necesariamente. Pero te va a costar mucho, mucho, mucho más. Así que tal vez no lo recomendaría especialmente al inicio. Aquí puedes encontrar a alguien que te lo escriba. Y ya cuando alguien te ha escrito tu libro, tú puedes ir acá donde dice Fiverr y colocar e-book. No, no. Kindle Cover. Sí, aquí puedes encontrar personas muy experimentadas en el tema de covers que te pueden hacer una buena portada para tu libro. Cuando ya tengas la portada, el manuscrito y lo hayas formateado al formato correcto, simplemente coloca en YouTube cómo formatear mi libro a formato Kindle o cómo formatear mi libro a formato Kindle Paperback. Y te van a ser muchas opciones. Cuando ya tengas todo listo, tú regresas a kdp.amazon.com, entras a tu cuenta y ahí vas a ver una opción que dice Publicar Libros. Y es ahí donde tú publicas todo tu libro y lo puedes promocionar después. Y eso yo te lo puedo enseñar más adelante, así que no te preocupes. Pero esa es la forma que yo he encontrado que es la más fácil y rápida de hacer ingresos residuales que van a ser depositados a tu cuenta mes tras mes tras mes que he encontrado. Esta es la mejor forma. No he encontrado la mejor forma que esta. Y de hecho, tu libro no solo va a ser en formato físico y virtual, sino que también puedes construir un audiolibro usando la misma plataforma que Amazon te provee. En este caso no es kdp, es ACX. Que te permite buscar narradores para tu libro para que ellos lo narren y ni siquiera tengas que pagarles por la narración. Si es que tú quieres, puedes compartir las ganancias del libro o puedes, si pagarles depende de ti. Y también se puede hacer eso. Hay una infinidad de oportunidades aquí con Amazon y espero que te haya gustado el video. Bueno, si has llegado hasta acá, a esta parte del video, te agradezco por ver todo. Y de hecho, quiero invitarte a que veas la descripción de este video y le des click al enlace porque en ese enlace te voy a compartir una información que te puede ayudar a iniciar este negocio en internet ya, así de rápido. Entonces, espero que les vaya bien y nos vemos en la siguiente.